¿Qué es la guerra de las FARC? Que su voluntad política tienen que demostrarla con hechos y que en el caso de nosotros con hechos es que por lo menos nos manden una prueba de supervivencia a nuestros hijos y familiares, de quienes hace de algunos 42 meses y de otros 38 meses no tenemos absolutamente ninguna prueba de supervivencia. Nosotros sabemos que es difícil, de hecho ya llevamos ya casi nueve años en esta situación y en ese sentido nosotros estamos convencidos de que haya de nuevo, se haga desde el presidente Uribe una reflexión muy humilde y muy humana. Tenemos esperanzas en el presidente Uribe que sí haga el acuerdo humanitario y que haga un proceso de paz serio y responsable con esta guerrilla. El soldado profesional Domínguez Castro, William Giovanni, del batallón de infantería número 34 Juanambú, capturado, herido en combate en la jurisdicción de Remolinos de la Orteguaza. Mandarle un saludo a mi mamá, Anabel Bia Castro, a mi papá, Campo Ignacio Domínguez. Soy el teniente Elkin Hernández Rivas de la Policía Nacional y retenido el 14 de octubre del año de 1998. Quiero enviarle un saludo muy especial a mi familia, decirles que estoy bien, muy contento de poderles hablar después de tantos años de no poder hacerlo. Quiero enviarle un saludo muy especial a mi papi, que lo recuerdo mucho, que lo extraño, que he podido escuchar sus mensajes por las voces del secuestro cuando ha ido allá al... Soy el capitán Edgar Ricicid Duarte Valero. Fui retenido por el 15 Frente de la FARC en 1998, en octubre del 14, en un reten que habían instalado entre Donsello y Pau Gil. En ese tiempo me desempeñaba como comandante del puesto de policía de Donsello. Quiero enviar un saludo en primer lugar a mis padres, padrecito que sigue recordándome. Mi nombre es Pablo Emilio Moncayo Cabrera. Soy uno de los militares que fue retenido en la base de Patascoy. Y por medio de este video quiero saludar muy especialmente a mis familiares. A mi papá, a mi mamá. Están tan convencidos del acuerdo humanitario ellos allá como nosotros. Y están convencidos porque quieren volver vivos y libres a abrazar a sus familias, a sus madres, a sus padres, a sus hijos, a sus esposas. Y a todas las familiares y a quienes los queremos. Confían en nuestra lucha libertaria. Nos dicen lo importante que es seguir en ella. Y aquí estamos y aquí seguiremos a pesar de muerte del asesinato de los diputados. Esperamos de igual manera que el mono Jojoy del bloque oriental nos mande pruebas de supervivencia. Acuerdos y guerranos. Acuerdos y guerranos. Acuerdos y guerranos. Vivos que los llevaron, vivos los esperamos. 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 Desde aquí divisamos todo el panorama del plan, divisamos el municipio de Florida, divisamos el municipio de Pradera. De 10 días para acercarse al lugar o para la llegada y alistamiento, 10 días de conversaciones y 10 días de la retirada. Soy el cabo primero Flores Cuantoja, Amahón. Soy el subintendente Wilson Rojas Adina. Soy el sargento segundo Erasmo Romero Rodríguez. Soy el subintendente Armando Castellano Cabana. Primero Moreno Chabuesal Luis Alfredo. Soy el cabo primero del tránsito Luis Alfredo. Soy el subintendente Carlos E. Barca. Soy el sargento segundo César Augusto Lazo González. Soy el cabo primero José Igbardo Corero Carrero. Soy el cabo primero del ejército Luis Arturo García. Soy el subintendente Romero Romero Conenduerto. Soy el intendente Luis Segundo Peña Bonilla. Soy el sargento segundo del ejército Arnei Delgado Andorra. Soy el sargento segundo César Augusto Lazo González. Gracias. 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 Contravía. Better than hit me now